Pero el problema del amo, del rey y señor de Ciudadanos, es que se ha quedado sin ideas. Tiene una idea, llegar al poder, para la cual no hay que participar en ningún poder hasta que llegue él. Y entonces, ah, como él no va a llegar, no están en interior, no están en justicia, no han querido entrar en el gobierno porque ellos son vírgenes, puros, pero nunca mártires. No mártires, los ciudadanos. ¿Quién defiende a los ciudadanos de esta masacre fiscal? Nadie. ¿Qué hace Ciudadanos que nació para eso? Nada. ¿Qué dicen de la inmersión lingüística? Nada. ¿Qué dicen de la independencia judicial? Que están a favor, ya, 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 ya. Pero luego, coleguean con Mariano, los engañan con el PSOE. Mariano los lleva como un minguillo. Es decir, al ver, ha quedado lo que es un papanatar de provincias.